En realidad esta es una implementación que estamos llevando adelante en todas las localidades de San Isidro. Ustedes tengan en cuenta que el promedio son 9.800 cuadras. Y las de arriba, las más altas, las que tradicionalmente se conocían, fueron reemplazadas por una de 120 watts. Siempre estamos hablando de LEDs y las de abajo, que es el brazo que se dispone desde cada una de las columnas, es de 45 watts. Lo cual es una mejor condición para el vecino siempre, cerca de la puerta de las casas, cerca de la zona de la entrada del auto. Entendemos que es mejor calidad de vida, pero también es una ayuda, es una colaboración complementaria, es complementario al tema de lo de la seguridad. La iluminación que se cambió fue a la tecnología de LED. Se pusieron dos artefactos, uno en la vereda y otro hacia la calle. Vamos a seguir continuando con las calles subsiguientes hasta llegar a la principal, que es Alvear. Me parece re bueno y re lindo porque creo que el ciudadano se siente un poco más seguro, hay más luz, estamos como un poquito más cuidados. Y es una satisfacción cada vez que ingresamos a un barrio y vemos el contraste, además, entre la luz vieja, la que está a mis espaldas, la que está delante mío en esta esquina, que es la luz nueva, y la luz nueva con LED y con los brazos. En este caso es una esquina como la de cualquier barrio.